Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca arregla llegada de Maxi Araujo. Tiene acuerdo con Puebla. Los Diablos de Toluca llegaron a un acuerdo con La Franja, de Puebla por el futbolista Maximiliano Araujo, pero aún falta arreglar el contrato. Toluca está cerca de contar con el futbolista Maximiliano Araujo, ya que llegó a un acuerdo con el Puebla, pero aún no hay un contrato definido. De acuerdo con Super Deportivo, se puede confirmar que Toluca adquirirá el 80% de la carta de Maxi Araujo a La Franja, pero aún falta definir el contrato con el futbolista. Aunque no trascendió cuánto pagarán los Diablos, este medio sabe que es una cifra millonaria. Maximiliano Araujo llegó a Puebla para el clausura 2020 y en el pasado apertura 2022 disputó 1.582 minutos en 19 partidos, donde hizo dos goles. En el pasado torneo de Liga MX, Toluca llegó a la final, pero cayó por marcador global de 8 a 2 ante Tuzos de Pachuca. Si bien la posición principal del uruguayo es la de interior izquierdo, también ejerce labores en la lateral izquierda y como extremo izquierdo. De acuerdo con el sitio Transfer Market, el valor de mercado de Maxi Araujo se ha cuadruplicado en dos años para ascender en la actualidad a 4 millones de euros. Su carrera la inició en su natal Uruguay con las fuerzas básicas y el equipo profesional del Waandarars, que lo transfirió al Puebla por 450.000 euros. Con el Puebla alineó en la última temporada en 16 encuentros de temporada regular y dos de liguilla, con dos goles, tres asistencias y un total de 1.582 minutos de actividad. Por otro lado, Camilo Zambetso busca equipo al no entrar en planes de Toluca. El delantero brasileño Camilo Zambetso no entra en planes de los Diablos Rojos de Toluca, ya que la directiva habría decidido no buscar su renovación de cara al clausura 2023, por lo que se encuentra buscando equipo dentro de la Liga MX. De acuerdo a información de ESPN, la directiva encabezada por Santiago San Román no se ha acercado al jugador para una posible renovación y tampoco han recibido a su agente, por lo que sería un hecho la salida del brasileño. La propia fuente informa que el jugador tiene la intención de permanecer en México, por lo que estarían buscando nuevos aires para el clausura 2023 o bien, regresar a algún equipo donde haya militado. Zambetso ha jugado en Querétaro, Tijuana, Mazatlán y Toluca, pero sin duda el equipo donde más cariño recibió fue en los Gallos Blancos, donde anotó 70 goles vistiendo la camiseta emplumada. La directiva de los Gallos ya se habría acercado al jugador para conocer su situación y poder entablar negociaciones para un posible regreso a Querétaro. Para finalizar, Felipe Calderón condonó millones de pesos en impuestos al Toluca FC. Durante la conferencia matutina del presidente se evidenciaron múltiples actos de corrupción, algunos de ellos que involucran al Toluca FC. El periodista Amir Ibrahim evidenció un denominado cártel del gol durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. En dicha exposición, enunció múltiples actos de corrupción presuntamente cometidos en la Federación Mexicana de Fútbol. En la exposición resaltó la condonación de impuestos a clubes deportivos durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entre los clubes a los que se les condonó el pago millonario se encuentra el Toluca FC, perteneciente a Valentín X. De acuerdo con el periodista, la condonación se realizó en el sexenio de Felipe Calderón entre el 2008 y el 2012. La cantidad asciende a los 128 millones de pesos. La condonación, conocida también como remisión o perdón, consiste en un acto jurídico de liberación en el que un acreedor expresa, de manera voluntaria, la renuncia de su derecho de crédito, es decir, de cobrar su deuda.